hola qué tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de zonas de fugitivo recuerda que si es primera vez que está por este canal les recomendamos que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo también siguiendo en nuestra nuestro podcast a través de spraker y spotify en todas las plataformas donde escucha es porque usted busca zona de fugitivo y va a enterarse de todo lo que estamos nuevos episodios que estamos subiendo aquí el canal mi gente como han visto en el título agradecido y más que agradecido waldy of road por las donaciones que le han hecho a través del pedido que él hizo donde él pidió ayuda monetaria para poder pagar hacienda sigue así como lo escucha mi gente muchas personas molestos otro totalmente de acuerdo con este waldy en aportar y todo eso y saben que se hizo la cuenta en go for me para que las personas pues que comenzaran a hacer sus donativos y tanto han donado de puerto rico diferentes partes del mundo mi gente y lleva ahora mismo cuando entramos al go for me de waldy dice por aquí que dice este quien organizó esta recaudación de fondo y dice el nombre de la persona de jiménez rodríguez rodríguez es la persona que hizo lo que es esta recaudación del fondo según vemos aquí la información y ahora mismo lleva un total escuche bien escuche bien mi gente waldy han recaudado para la causa de waldy llevan 34 mil 98 dólares escuchó bien tienen 34 mil 98 dólares hasta esta hora 4 y 18 pm de hoy domingo 18 de diciembre del año 2022 donde han recaudado esta cifra pero tienen ellos esperan recaudar 700 mil dólares para poder pagar a hacienda y que waldy pues pueda continuar con su vida de tranquilo y feliz y mi gente vamos a ver a ver los donativos que han hecho aquí aquí en la página parece ver donativos más importante y vamos a ver por aquí porque esto está increíble mi gente hay personas que escuche bien escuche bien hay personas que han donado hasta mil 500 dólares y también mil dólares 800 dólares según vemos por aquí las personas que siguen donando 500 dólares 300 dólares 350 dólares 200 dólares muchas personas haciendo donaciones a causa para ayudar a waldy o roo ya saben que él hizo el vídeo pidiendo en lo que es la ayuda y muchos están criticando los otros están a favor pero no es obligado que usted en de su donativo si usted no quiere hay mucho que están haciendo expresiones pero hay una comunidad que lo sigue fuertemente y lo está apoyando en esta situación que está atravesando waldy o roo así también mi gente han dado en 175 150 100 dólares wow increíble como se ha movido esta masa a ayudar a waldy o roo después que hizo lo el vídeo pidiendo ayuda para que las personas pues obviamente lo ayudaran con esto de conseguir este dinero para poderle pagar a hacienda mi gente así que díganos ustedes los comentarios que ustedes creen que ustedes piensan si la gente está haciendo bien si la gente no está haciendo bien ustedes aquí los comentarios vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo